Hola amigos. ¿Están listos para más noticias emocionantes sobre el fútbol mexicano? Porque aquí vamos con las últimas novedades sobre el Guadalajara. Chicharito está de vuelta. Después de 14 largos años, ha roto su racha sin goles con el Chivas, mostrando por qué es el delantero principal. Sus estadísticas superan a las de Ricardo Marín en el clausura 2024. Pero eso no es todo. El próximo partido es crucial para el Guadalajara. Se enfrentarán al Pachuca el sábado, 13 de abril en el Estadio Hidalgo. La clasificación está reñida y la presión por ganar es enorme. Y hablando de refuerzos, el Chivas está en proceso de fichar a Eric Sánchez, un talentoso centrocampista mexicano de 24 años del Pachuca. Este chico es una verdadera joya del fútbol, con habilidades y potencial que no se pueden ignorar. Eric Sánchez es conocido por su juego versátil y dinámico como centrocampista. Tiene habilidades técnicas excepcionales y la capacidad de adaptarse a cualquier situación de juego. Su llegada promete añadir creatividad, equilibrio y solidez al centro del campo del Chivas. Así que preparen sus banderas, afilen sus gritos de apoyo, porque el Guadalajara está listo para brillar con Chicharito y Eric Sánchez en el campo. No se lo pierdan.